Creo que no hay que convencer, él sabía que por circunstancias de la vida se han dado muchos rodeos, pero creo que era el destino al final que yo estuviera aquí, la verdad es que no puedo esperar más para entrenar esta tarde con el resto de los compañeros, para empezar a entrenar a las órdenes del Cholo y bueno, la verdad que le estoy muy agradecido porque sé que también ha empujado para que yo esté aquí. Bueno, voy a ser sincero, la situación es muy fácil, meses complicados, aparecen un montón de cosas, pero se para todo cuando Super López me dice que está esta posibilidad, se para todo y bueno, lo siguiente ya es historia, aquí estoy y esto es lo importante, la verdad que todo esto se hace, es muy bonito, pero no puedo esperar para entrenar con mis compañeros, para ver a Koke que era más alto que yo y bueno, tengo muchas ganas de empezar a entrenar esta tarde ya y jugar. Bueno, me lo quedo para nosotros, creo que es más bonito y bueno, pues es libre para la imaginación, ahora estoy sentado aquí así que creo que si le echas intuición te lo puedes imaginar, así que nada, como he dicho no puedo esperar más para empezar a entrenar con los compañeros y con el Cholo, así que se puede intuir.